Visión matinal por las pantallas de TBR, recordarle a todos ustedes que nos pueden ver en Mundo 523, Zapping TV, el 770, Movistar Fibra y por supuesto también en nuestro canal 14.1, televisión abierta, gratuita para todos ustedes. Y así hay muchas cosas buenas. Te faltó algo, Movistar Fibra lo dije. Sí, porque se me perdí. Es que me perdí, no perdí. No, 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 si lo dije todo, todo. Lo dijiste, triple W, te lo repito. Eso no lo dije. Oye, muchas sorpresas tenemos hoy día. Muchísimas sorpresas. Usted me dijo algo a oído. ¿Qué te dije? ¿Me aprontaste? Sí. ¿Te soplé algo? Les conté yo algo, no les he contado nada. Cuéntale. Absolutamente, no, no, no voy a contar. Ya, así con una pincelada. Así con una pincelada. Tenemos una tremenda invitada en un ratito más porque hoy día vamos con Mírame con Fuerza de Mujer. Ok. Estas entrevistas que cada semana potenciamos, inspiramos y nos deleitamos con las historias de diferentes mujeres que han sido íconos, hitos en nuestro país y también del exterior. Y hoy día, ¿saben qué? Una entrevista a fondo con quién. ¿Con quién, Gaia? Sí. Sí. Yo no la he visto. ¿No la he visto? Una cantante, una tremenda artista, Gloria Simonetti va a estar en un ratito más, va a estar con nosotros aquí en Tu Conexión Matinal. Sí, qué felices ustedes. Muy bien, qué bueno. Me gusta esa entrevista que usted hace porque son tan profundas, también le dan un toque muy bonito y ese realce a la mujer en realidad, a la Fuerza de Mujer es importantísimo. Oye, sí, Fuerza de Mujer que tenemos desde muy temprano, desde las 8 de la mañana a las 9, pero sin embargo todas las semanas nos acercamos y regaloneamos y nos inspiramos con grandes historias. Maravilloso. Pero el tema que quiero poner ahora sobre la mesa es un, la verdad es que si bien es importante reconocerlo, me gustaría que no hubiera pasado. Claro, es un caso que hemos venido revisando y conversando hace algunas semanas también, ¿no? Y que todavía, lamentablemente, no hay un cierre, lamentablemente. Mira, me estoy refiriendo, estamos comentando el caso de Leonardo Molina, él es un joven de 21 años que el 30 de junio, él se perdió, se extravió en el Cerro Malalcura, en la región de Ñuble y lamentablemente aún, por diferentes motivos que están en investigación, aún no se encuentra su cuerpo. Diferente, un grupo de rescate, el grupo de rescate alfandino ha visitado el lugar en distintas oportunidades. Fueron este fin de semana, Yanke y todos los que nos están escuchando, este último fin de semana para efectivamente tratar de encontrar el cuerpo. La familia está destrozada, sus amigos también. Lógico, es a nivel nacional que la verdad se quiere dar un cierre, se quiere dar un descanso, porque es impresionante no saber. Son dos meses, ¿no? Claro, claro, dos meses y fracción. No saber si efectivamente cómo está. Hubo nevazón en el lugar, hay distintas situaciones climáticas que a lo mejor han dificultado la búsqueda, sin embargo queremos ir más allá, queremos encontrar y saber más razones. Por eso hoy ya está con nosotros y se encuentra en estudio un voluntario de este grupo de rescate alfandino, Mauricio Lijabetsky, quien estuvo el fin de semana en el lugar. Mauricio, bienvenido. Gracias, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos un poquito cómo se ha llevado esta última subida, ¿no? Qué hicieron, qué fue lo que pudieron ver, observar, resolveron algunas hipótesis quizás y cómo fue esta subida. Sí, nosotros elegimos este fin de semana para ir porque se dan todas las condiciones favorables para alguna búsqueda. Teníamos cielo despejado, buen sol, la nieve ha bajado un montón. Si uno recorre el cerro se da cuenta que hasta el inicio del cerro está completamente sin nieve, hasta la base del anfiteatro. Leo, nuestro amigo, está en la parte, pensamos, o al menos el último contacto que estuvo con él fue en la terraza, en la parte alta del anfiteatro. Esa es la parte que queda con nieve y una cruzada y el resto nada más. Le explicamos a la gente que está en su casa que cuando te refieres al anfiteatro es un espacio natural, ¿no? De la misma montaña que es como plano, que fue la última vez donde tuvo el contacto con carabineros. Exactamente. Y ahí fue la fuerza que se agregó usted de ir a revisar ese lugar y luego intentaron pasar por abajo, pero ese es como el hito cero que habías comentado, ¿no? Exactamente. Es el lugar más difícil de revisar. Ya. Por lo tanto, nosotros descartamos otras hipótesis. Nosotros fuimos con un grupo de 16 personas y nos dividimos en dos grupos. Un grupo que revisó toda la zona baja que bordea el Cerro Malalcura en caso de alguna caída. Otro, el día sábado, un grupo se descolgó y buscó en las grietas que están en la parte media del anfiteatro. Y el día domingo llegamos al punto cero y revisamos la cara norte. Que pasa algo bien curioso porque cuando uno está ahí, estas son conclusiones de Francisco Giordano, de nuestro líder. Que lo tuvimos la semana pasada, Francisco, recordemos eso. Sí. Cuando uno está ahí, uno se da cuenta que Leonardo tenía cuevas para poder haberse refugiado. O sea, habían lugares cercanos que podría haberse refugiado y con el conocimiento que él ya tenía del lugar. Exacto. A 70 metros de donde él estaba, en la cara norte, había cuevas para refugiarse y buscamos ahí. No había nada. Entonces, hemos reducido nuestro punto de interés, del grupo al menos, a una zona muy determinada donde pensamos que puede estar ahí. Y nos faltó tiempo para llegar, no para llegar, porque estuvimos ahí, estuvimos poniendo chapas de seguridad para nosotros, para bajar con seguridad y para el resto de los equipos de rescate que vayan, para que puedan hacer el trabajo más corto. Fue con taladro. Esas quedan ahí instaladas. Quedan instaladas. ¿Qué es una chapa de seguridad, Mauricio? ¿Es como un clavo que se pone en el cerro? Es así. Nosotros, para que se den una idea, nosotros subimos con mochilas de 30 kilos más o menos. Quedan con cuerdas, con herramientas para el descenso, con taladro, un roto martillo inalámbrico, que es una cuestión que pesa como unos 7 kilos por lo menos, con una broca para piedra, para granito. Bueno, llegamos, hacemos el hoyo y se pone un perno de expansión en la roca, con una oreja, que en el fondo es que va unida al perno y ahí instalamos un maillón, que es como un mosquetón que va cerrado. Y ahí uno se puede colgar con la cuerda. Es el trabajo que hemos estado haciendo cada vez que vamos. Cada vez que vamos subimos con mochilas. Van dejando como un camino finalmente para ir enganchándose, ¿no? Exactamente. Y dejamos instaladas además cuerdas de escalada, las dejamos instaladas, que por cierto, son súper caras, pero las dejamos ahí para que cualquiera que tenga la intención de ir a buscar o algo. Exactamente. Que tenga la intención y que tenga el equipo, porque nos pasó que un lugareño, un amigo de un lugareño, subió a tratar de ayudar y se le produjo una guince grada y lo tuvimos que bajar nosotros. Qué importante es lo que acabas de decir, Mauricio, porque la verdad es que si bien puede estar la intención, hay que estar con el equipamiento, con los resguardos de seguridad necesarios, el conocimiento para poder hacerlo. Quiero destacar algo. El grupo que ustedes formaron para tomar esta iniciativa es absolutamente voluntario. Sí. No están recibiendo ni apoyo ni aportes de nadie y son ustedes mismos que están dando sus recursos para poder realizar estas gestiones. Sí, sí. Hay momentos que se hace cuesta arriba. Sí. Sobre todo cuando se trata de la logística, de cómo va a ser llegar el equipo de Santiago allá, porque cuando uno llega a San Fabián es la primera parte del camino, la segunda parte tiene que ser una camioneta 4x4 o un tractor, el camino hasta el refugio, que es de donde partimos nosotros. Ya. Y ese camino es embarrado. Entonces, dependemos un poco de la amabilidad de don Francisco, que es el que pone los tractores, o de su hermano Raúl. Que tiene un costo también eso. Ellos han gastado cerca de 12 millones de pesos solo en benzina de tractores, subiendo y bajando rescate. ¡Guau! Es una locura. Y parte de ellos, o sea, ninguna subvención. Exactamente, parte de ellos. Y pasa también que nosotros, por supuesto, quisimos contactarnos con el alcalde para que nos ayudan con una camioneta, no hubo respuesta. Por supuesto que hablamos con carabineros para ver si nos podían subir ellos. Ellos tienen la camioneta 4x4, la única camioneta 4x4 que tienen está mala, hace un mes. Entonces, cuando uno estalla y vive todas estas cosas, uno se da cuenta que a lo mejor Leo tenía más posibilidades de sobrevivir si hubiese tratado de bajar él. Claro. Solo. Porque la comisaría de San Fabián no cuenta con el equipo necesario para haber subido a hacer un rescate de esta magnitud. O sea, aquí está un llamado también más allá de, estuvimos conversando la semana pasada con un coronel que está asociado al rescate del carabinero. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que es un nivel más macro, es más gubernamental, es decir, no están los recursos necesarios para que pueda cada organización cubrir este tipo de situaciones. Y más allá de eso, quiero recordar también un poco el caso, irnos un poquito más atrás. Leonardo Molina, este joven, sube el mal al cura a las 13 horas más o menos, que según la información que tiene, se da cuenta que no puede bajar, ya hace una llamada telefónica para que lo puedan rescatar porque se da cuenta de la inclemencia del tiempo y luego de esto el rescate es mucho más tarde, aparentemente. O el intento. O el intento de rescate es mucho más tarde. Hay una conexión, sin embargo, no se puede llevar a cabo y le dicen que se quede a penoctar durante la noche para poder después ser rescatado al día siguiente, que por efectos del clima no pudo ser. Ese es como el resumen un poco de lo que sucedió ese 30 de junio. Sí. Si uno revisa los registros que hay del GOPE subiendo al Cerro Malalcura, incluso en la búsqueda, incluso en los días más complicados, cuando me han tenido y todo, uno los ve subiendo con bastones de trekking, unas mochilas chiquititas, sin cuerda, sin arnés, algunos con crampones, otros no, unos pocos con piolet. Entonces, ellos no tienen los recursos para subir. O no estaba la intención de llegar a tan arriba. ¿Puede ser? Yo creo que la intención, yo aplaudo que hayan querido subir con los pocos recursos que tienen. Ok. Yo encuentro que eso es de mucho coraje. Claro, es mucho coraje. Por eso el carabinero que se cayó, que andabas, y esto lo sé porque el lugareño que los acompañaba sube con nosotros, estaba sin crampones y sin estar amarrado. Solo subió. Subió con el resto de los rescatistas, pero sin el equipo. Claro. Entonces, claro, hay un tema de coraje, de carabineros, de querer ayudar, pero desgraciadamente se cayó este señor y desgraciadamente no tienen los recursos. Para rescatar a una persona en el lugar en el que estaba, ellos necesitaban llevar los primeros carabineros que iban, equipo de escalada, equipo técnico, cuerdas, y estoy seguro que no subieron con ellos. Los que fueron después a buscarlos fueron en modo trekking, no fueron en modo alta montaña con el equipo necesario. Con las condiciones. Claro. Entonces, a mí me da mucha impotencia, por eso estoy hablando de esto. Yo siento que Leo tenía más opciones de haber bajado solo. A la hora de que él se dio cuenta que no podía bajar, haber intentado él en vez de haber esperado la ayuda. Eso es lo peligroso. Es como cuando uno confía que una cuerda está bien y la cuerda está cortada por dentro. Te vas a caer. Él confió en la ayuda, que la ayuda iba a llegar. Y la ayuda no estaba capacitada. Entonces, lo que debió haber pasado es que debió haberse derivado inmediatamente a las personas que sí sabían cómo subir y sí sabían cómo hacer un rescate. Bueno, eso con respecto algo, con respecto a lo que hicimos, fue eso, descartar, fuimos a descartar zona, llegamos a la conclusión de esto, pero llegamos a esta conclusión el domingo a las 7 de la tarde, me faltó tiempo. Y ahora estamos esperando la próxima ventana de buen clima. Próxima ventana significa tener buen clima por lo menos 4 o 5 días sin lluvia. Perfecto. Para tener un camino para poder subir los equipos y los rescatistas y para que sea algo seguro. Para nosotros, para no convertirnos en un problema. Claro. ¿Y qué queda ahora? Si ya revisaron la parte baja, ¿cierto? Algunas cuevas. Nos contabas que había un espacio todavía que tenía nieve. ¿Ese momento de la siguiente subida ir a atacar ese lugar específicamente o queda más? Exactamente. Por lo menos para nosotros como equipo, porque tampoco tenemos información de carabineros que la pedimos. Nadie nos dice o hemos buscado por acá, descartamos acá. Ya. Todas las conclusiones a las que hemos llegado tienen que ver con el trabajo que nosotros realizamos y cómo Francisco planificó la búsqueda. Nosotros ya tenemos claro, como grupo, digamos, dónde creemos que puede estar. Ya. Y la próxima subida vamos a ir para allá, que es la terraza, digamos, el punto cero. Y ahí tenemos que ir planificarlo bien porque es, mira, ahí se ve un poco dónde estamos. Estamos revisando y vamos a revisar también en pantalla. Esa es la parte alta, la terraza. Ya. Ya. Ahí tenemos un compañero que es César Fortino, que fue a instalar una cuerda de seguridad para pasar al otro lado. Ya. Y en esa zona nos vamos a concentrar. Ok. Ahora ustedes, cuando estén ahí, ahí se nota claramente que hay un espacio de piedra y el otro espacio es con nieve. Exactamente. En la búsqueda del lugar con nieve, ¿ustedes tienen que ir escarbando o es caminar sobre ella y ir virando? Es así. ¿Cómo funciona? Es así. Primero tenemos que estar asegurados. César fue primero sin cuerdas porque es uno de los más experimentados. De los más expertos. Y alguien tenía que hacerlo para... Exactamente. Es el que instala las cuerdas. Ya. Luego, una vez que estamos asegurados, ahí se ve un poco la cuerda de seguridad, por ahí hay una chapa, en fin. Una vez que estamos asegurados, uno camina por la nida con una sonda, que es una vara de aluminio que tiene diferentes... Diferentes alturas. Diferentes alturas. Él es Alexis. Ya. También otro de los muy experimentados. Y tú ves cómo baja. Eso es lo que se hace. Perfecto. Se ancla... Ahí está la chapa de seguridad. Esa es la chapa. Claro. Se ancla a la piedra, baja y con esta sonda, que es una vara de aluminio de casi tres metros, uno la va clavando en la nieve y tiene diferente vibración. Si toca con piedra, con hielo o con algo extraño. Si toca con algo extraño y lo... Como blando, a lo mejor, como un cuerpo, ¿no? Como un cuerpo, claro. Cualquier cosa que no sea... Que no sea duro como piedra o que no sea tierra. Ya. Claro. Y ahí uno cava. Ah, perfecto. Mauricio, ¿cuál es la hipótesis que ustedes pudieron sacar de este último recorrido? ¿Qué podría haber pasado? Es que... ¿O qué hizo? ¿Qué hizo Leo? Claro. ¿O qué podría haber hecho? Lo que creemos es que esperó ayuda y hasta ahí... Y quedó ahí. Y quedó ahí, claro. Intentó refugiarse de alguna manera. Claro. Nos llama mucho la atención que no haya... Si él conocía el cerro, que no haya ido a la... A las cuevas. A las cuevas. A las cuevas. Porque en las cuevas podría haber sobrevido. Ahí tiene estado su chance. Por eso me da impotencia, porque yo creo que él siguió parado en la... Creo... En la zona que está. En la zona en la que estaba. Esperando ayuda. Esperando ayuda. Exactamente. Ahora ya hay una falta de... Si nos vamos como a otro tema también, hay una falta de coordinación quizás en la búsqueda entre el equipo de ustedes, entre las diferentes instancias. Y también el hecho de que en este minuto está en Fiscalía el poder generar nuevas búsquedas para el cuerpo, que está todavía en investigación, que se está esperando quizás un clima más propicio para poder realizarla. Eso está en veremos. Eso está en stand-by en este minuto. Sí. Tiene toda la lógica. Porque Fiscalía recibe la información del GOPE. Y el GOPE, con los elementos que tiene, sube hasta el punto que puede llegar, que es donde están las ondas abajo. Yo puedo estar equivocado, pero hasta aquí yo no he visto ningún registro del GOPE arriba, en la zona donde estamos nosotros. Entonces, Fiscalía recibe esto del GOPE. Yo escuché la entrevista de ustedes que le hicieron al comandante, donde decía que todavía había mucha nieve, qué sé yo. Y la verdad es que tú estás allá y te das cuenta que no. Ahora, cuando hablamos con el comandante, yo le hice una pregunta muy directa. ¿Por qué no hay un líder o una coordinación en conjunto? O sea, porque la espera era como que el Ministerio Público, que todavía no estaba a la ventana, qué sé yo. Pero nunca nosotros pudimos notar una coordinación. O sea, que alguien fuera a la cabeza y dijera, ok, necesitamos a los expertos, primero. O sea, no somos los expertos, no tenemos equipo, qué sé yo. ¿Cómo está el GOPE? También le falta a lo mejor equipo. Vamos a buscar a los expertos. Alguien que guíe en conjunto, porque a lo mejor, yo no sé si 16 personas sea lo máximo que puedan subir en conjunto. Puede ser más personas o puede ser, de pronto, nosotros no podemos subir como carabinero o como GOPE, pero sí podemos llevarlos con una camioneta, con un jefe. O sea, es un conjunto. Hay distintas organizaciones que podrían hacerlo. ¿Por qué falta ese trabajo en conjunto? Exacto. Yo creo que tiene que ver mucho con ego. Con ego, con no querer reconocer sus limitaciones como institución. Que no tiene que ver ni con el comandante, menos con los carabineros que suben, que me salga el sombrero, pero tiene que ver con el sistema que está mal. Y no querer reconocer eso, la porfía. Y eso es peligroso. No hay un experto de alta montaña, salvo el que tenemos nosotros, que es Pancho Giordano, que diga, a ver, tenemos GOPE, tenemos SAR, tenemos grupo de voluntarios, los cordinos, aquí está la información donde hemos buscado. Fuimos a la comisaría. Cada vez que uno va al cerro, tiene que registrarse en la comisaría. Por supuesto que yo pregunté, ¿con quién tengo que hablar para saber dónde han buscado ustedes? Y la respuesta fue, el cabo Carranza, sabe, él les puede contar, pero él no está y no tenemos el teléfono. Entonces, la información está oculta en algún lado. Si es que alguien llevó registro de la búsqueda. Entonces, por eso nosotros, de hecho nos ha costado coordinar con otros estamentos que han subido. Pero bueno, estamos en eso. Mauricio, la verdad es que es un caso que nosotros vamos a seguir abordando, vamos a seguir indagando contra las autoridades competentes, porque si bien, bueno, ya la situación es extrema en el caso de Leonardo, no queremos tampoco que se siga repitiendo. Con otro Leonardo, con otros jóvenes, con otras situaciones que podrían ser similares. Me gustaría decir algo. Sí. Es una pena lo que pasó en el puntiagudo con estos tres militares que se perdieron, ¿no? Sí, también. Es una pena, una pena. Siempre la pérdida humana es terrible, en la montaña a todos nos toca. Pero me llama mucho la atención la diferencia de las búsquedas. La diferencia. A estos señores lo buscaron la ONEMI, Cuerpo Socorro Andino, Helicópteros de la Armada. Entonces, y aquí no están los recursos, no está la... Pero más que los recursos, no está la disposición. Eso es lo que más me... Esa intención, claro, es la que uno quisiera ver en todos los casos, y en todos los ciudadanos. Exacto. Hay una diferencia abismal entre el puntiagudo y todos los recursos que se pusieron para encontrar a la persona viva y a los dos cuerpos y este caso. Así es. Podemos dejarte quizás ahí un poquito comprometido con nosotros para que puedas volver en otra oportunidad. Luego, si es que suben nuevamente y si nos tenés noticias también, por favor, el estudio acá y el canal está puertas abiertas para ti. Muchas gracias. Nosotros nos prometimos como grupo y a la familia que no vamos a dejar de ir hasta que encontremos a Leo. Así que... Ese es el compromiso. Muchas gracias. Es el compromiso que tenemos y también nosotros lo tenemos como canal. Gracias, Mauricio. Y gracias a todo el equipo de rescate al Fandino para que puedan también seguir con esta búsqueda y por toda la pasión que le han puesto. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa breve. Ya en breves segundos volvemos con mucho más de Tu Conexión Matinal. No se vayan. No se vayan.